Bienvenidos, bienvenidos en este lunes a nuestro podcast sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más. Hoy, en este lunes, vísperas de lluvia, me encuentro con dos talentosísimas mujeres, me encuentro con Perla Gómez. Hola, ¿cómo están todos? Como todos los lunes siempre. Ay, sí, tenemos una novencia. Y me encuentro con alguien que nos tenía ya un poquito botado, casi que no aparecía, así le di aquí, ¿no? Oh, pues te vas a poner, se busca, amigo, oye. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo primera vez que coincidimos, Perla. ¿Cómo que primera vez? Sí, aquí. Ah, bueno, al inicio, sí, del podcast. Claro, al inicio a nosotras. Oye, eso es en tiempo de antaño, yo tenía mucho que no te veía. Ya el podcast tiene más de un año, señores, así como usted lo ve, ya casi. Y justamente hoy, el día del podcast, el día internacional del podcast, ya que estamos en celebración aquí también. No, este es Luis Cochito, producción. Eso bien, eso bien. Ellos nos ofreceron los chocolates, ya tú sabes que están prometidos y deberán ser cumplidos. Bueno, miren, señores, comenzamos en esta, ahorita vamos a hablar un poquito del agua que tú hablabas y que es uno de los temas que preocupa al dominicano sobre todo y en otros países. Pero también hay una situación muy preocupante que está ocurriendo que ha sido, ha tomado de sorpresa al empresariado, a República Dominicana, en el entendido de que no se trató previamente. Y es unas reglas impositivas en el término de etiquetado que a partir de mañana entraría en vigor por parte de nuestros vecinos haitianos. Como todos sabemos, Haití es prácticamente nuestro principal socio comercial, dado que lo que se exporta para allá es vía terrestre, es más fácil en las diferentes fronteras. Ellos tienen una serie de reglas que estarían imponiendo a partir de mañana y que ha tomado de sorpresa. Y los empresarios la han calificado de abrupta y entienden que el presidente Luis Abinader, el gobierno, es quien tiene que tratar ese tema de manera cercana con esos empresarios haitianos, con el industrio de comercio de allá. O sea, el gobierno haitiano, en otras palabras, es quien ha puesto que tendrán que tener incluso, y hay los peores que no son para cualquier producto, sino que son para productos perecederos, o sea, productos que se dañen rápido, como el huevo suponemos, el ají. Ni siquiera, ellos no han dado una lista de cuáles son esos productos, pero ya por lo que han dicho de que son perecederos, uno deduce. Quizá vamos a poner, no sé, un tomate, un ají, ese tipo de comestibles que no durarán mucho tiempo y ya se ha comenzado a especular de que eso sería una retaliación por las medidas migratorias que se han venido tomando en contra de la gran cantidad de nacionales haitianos que tenemos aquí, ese desborde de ilegales. Y ya migración, también los cambios que se han tomado, la propia marcha que se hizo recientemente para exigir al gobierno tomar medidas más drásticas con esta migración ilegal que pareciera insoportable ya para la República Dominicana. Y de hecho el presidente lo ha hablado en diferentes escenarios, no ha habido un escenario desde que el presidente Luis Abinader asumió que no se toque en términos internacionales, como la ONU y cualquier otro escenario, que el presidente no aborde y el canciller este tema de la sobrepoblada que tenemos con respecto a los migrantes haitianos de manera irregular aquí en República Dominicana. Es desbordante en el tema de salud y de todo lo que ya tanto hemos hablado. Pero lo cierto es que hoy Haití sorprende, ayer nos dimos cuenta que sorprendió con esta medida que anunció sin previo diálogo, sin previo aviso, según contaba la señora Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón, todavía ni siquiera el empresario se ha reunido, se tendrá que reunir porque obviamente que va a impactar de una forma u otra. Y por cierto, no es la primera vez que Haití de manera unilateral adopta este tipo de decisiones de ponerle ciertas vedas, cierta clausura, cierto freno, por así decirlo, porque el problema no es que tú exija lo que tú quieras exigir, sino el momento en el que lo exige y la rapidez, la manera sorpresiva. Sin previo aviso y sin un diálogo. Fue lo mismo que pasó también con lo del, creo que fue lo del río. Sí. Lo mismo pasó y vuelve a pasar esto. O sea, si no se toman medidas contra los haitianos, aquí va a pasar una masacre. No se sabe qué va a pasar aquí. Eso cabe en un contexto. Cada día está peor. Cabe en un contexto en el cual no hay relaciones entre ambos países. No, no. Incluso en la toma de posición del presidente Luis Abinader el 16 de agosto, recuerdo que Dominique Dupuy, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, había deseado que estas relaciones se congenuen ahora con este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader y que con esta nueva paz que habíamos enfrentado en ese momento. Ahora las cosas parecen mucho más distantes hacia una negociación que hacia como hoy estamos viviendo las relaciones del país. Que esa medida que cabe y las medidas que estamos tomando, tanto las medidas que estamos intentando buscar de manera internacional, hoy por hoy parece que esas negociaciones entre ambos países están más distantes que nada. Porque la tensión que se vive en el país, tanto como vimos la marcha del Movimiento Reconocido, la semana pasada buscando a los hijos de indocumentados, buscando ser legalizados de la República Dominicana, bajo incluso el que vociferaban si Abinader no era de aquí. Exacto, si Abinader no era Dominicano. Si yo no era Abinader tampoco. Abinader tampoco. Y así mismo también las respuestas de la antigua orden dominicana, que se tiró a las calles a exigir que lo saquen, que ese Abinader no lo saca, lo sacamos nosotros. O sea que vemos una hostilidad que se va agravando aquí en el territorio nacional y unas tensiones. También ahora vemos cómo la Dirección General de Migración nombró al Vicealmirante, disculpe Luis Rafael Ballester, como nuevo director de esa entidad, buscando así también cambiar un poco la cara de esa entidad que se le criticaba la presencia de los migrantes, la facilidad con la que cruza la frontera. Así que se ve que la tensión ha causado una reacción por parte del gobierno. Tú sabes algo, tú sabes todos los países, ¿qué hay? Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, luego regresamos y retomamos el tema de los haitianos, que están muy interesantes. Estamos de vuelta aquí con nuestro podcast sobre la noticia. Recuerden que pueden escuchar la transmisión en RNN2, canal 67 a las 6 y a las 11 de la noche. Y también en nuestras redes sociales a través de YouTube a las 7. Y también algunos cortecitos que subimos a Instagram y a Facebook. Volvamos con Perla, que le habíamos quitado la palabra de la boca. Lo que le quiero decir es que ustedes saben, todas las personas que emigran a otros países, pero, o sea, se ha desbordado más en Haití hacia República Dominicana. Ya no hay hospitales públicos para los dominicanos. No hay cupos para las escuelas para los dominicanos, porque todo está abarcado por los haitianos. Y no es que tú no puedas ir a un país a buscar una mejoría, pero, concha, le trata de hacerlo legalmente. Preocúpate de tener tus papeles al día para que no pase lo que está pasando ahora mismo con el tema de Haití. Yo no he visto a un dominicano irse a República Dominicana, a Estados Unidos. Puede que hayan dos o tres casos, pero no como en Haití, que vienen aquí a parir como curías. Son seis, siete muchachos, no trabajan. Y todo eso lo cubre ¿quién? El Estado. Nosotros. Y nosotros no tenemos la oportunidad de ir a una maternidad a dar a luz, porque se nos exige una cédula y también se nos exige un carnet médico, donde a un haitiano no le exigen nada de eso. Y que ciertamente nosotros como ciudadanos entenderíamos algún sentido de prioridad, entender que nosotros como ciudadanos de un país se nos atendería en algunas situaciones, tal vez de riesgo, situaciones extremas, se lo atendería primero y también a veces sin un seguro, como aquí sucede, que en algunos casos no te atiendes si tú no tienes seguro. Nos piden el seguro obligatoriamente, pero en Haití no se lo piden. Entonces, uno entendería un poco de prioridad. En el caso de los hospitales, a menos que sean hospitales descentralizados, no se exige el seguro, sino porque ya son hospitales públicos. Lo cierto es que tú y yo, nosotros los dominicanos, tenemos que pagar impuestos, corruesos impuestos. Sí, pero para hacerlo a otro. A los nacionales haitianos que no pagan nada, en su propio país, ellos tienen que pagar aquí, igual que las escuelas, todos los temas de ayuda y... Tú sabes, todos los niños, si le dices, que se han quedado sin estudiar este año porque un cupo lo tienen de los dominicanos. Los haitianos le dan prioridad. Exacto, porque le dan prioridad a los haitianos y no debería de ser así. Primero los dominicanos y luego si hay para los haitianos. También recordar que en la mayoría de escuelas, de escuelas públicas, a estas personas se les suministra el tanto... La comida, los recursos, lo que van a utilizar. Se les suministra los lápices, los cuadernos y todas esas cosas que eso se paga igual con los impuestos que nosotros pagamos. Ya en colegios privados son otros casos, pero en colegios públicos está la situación. Lo cierto es que Haití es una caja de sorpresas, que para una cosa tiene autoridad y para otra no. Para ellos tomar medidas, por ejemplo, contra la República Dominicana, ellos tienen autoridad. Para asumir a su gente no tienen autoridad. Pero ¿por qué? Porque aquí no han hecho nada y se les deja que nos pasen por encima y nada. Y todo quedó ahí tranquilo. La otra parte es que hay numerosas expectativas con la designación de Liva Yester ahí en inmigración. Liva Yester no es una persona... Aparentemente para muchos parecía ser desconocido, pero él es un vicealmirante de la Armada de República Dominicana que tuvo un papel bastante relevante para la pandemia del COVID-19. Él acompañaba siempre a la vice, porque recuerden que la vice fue la que tomó la parte, la principalía para ese tema de recepción de vacunas y distribución. Liva Yester siempre la acompañaba y él era quien controlaba el personal militar que tenía que ver con esa distribución y recepción de las vacunas en los diferentes centros. Fue una... En ese momento fue muy importante su papel y se había hablado... No se le puede tampoco rezar importancia al trabajo que hizo Venancio en migración, porque hay que reconocerlo. Él hizo un trabajo. Lo que pasa es que el tema de migración no es tan simple como se ve. Y de hecho, migración ahora se ha relegado solo. La gente entender que solo está para el tema migratorio. Y no. O sea, migración es como su nombre indica, es migración. Pero tiene otras áreas. O sea, que no solo es ilegales haitianos. Hay otros ilegales, hay otras personas que migran de manera legal. Usted como dominicano, para salir del país, por ejemplo, con sus niños necesita un permiso de migración. Claro. En los aeropuertos, la revisión, la inspección, ¿qué hacen esos agentes? O sea, son muchas las labores que conlleva migración, que no solo es recoger haitianos. Ahora, lo que sí yo te voy a decir, que es muy probable que los haitianos no se la jueguen con Liva Yester. ¿Tú sabes por qué? Porque Liva Yester sí es un militar. Liva Yester tiene rango. Liva Yester conoce la dinámica militar y los haitianos también. Esperemos que... Y también ustedes vieron que cambiaron el ministro de Defensa. O sea, que hay una conjunción ahí. Hay que esperar, hay que ver. Porque probablemente, con Onofre, Carlos Fernández Onofre, y Liva Yester ahí al frente, los dos, uno más que el otro, porque el ministro de Defensa es Carlos Fernández Onofre. Entonces, es un papel que van a jugar fronterizo. Eso, oiga, eso es una línea y no se va a ver. Y con el permiso de Abinader, que ya abiertamente, internacionalmente, dijo que si hay que tomar medidas, se tomarán. En el caso de que este tema no se atienda, el tema de Haití. Maestra, esperemos... Maestra presión del Grupo Nacionalista, que el día 5, a las 4 de la tarde del sábado, ya van a estar en la Plaza de la Bandera, están convocando. Bueno, esperemos que la ONU no intervenga. Mira, tú tenías un tema, Perla, y se está yendo el tema. Ah, es sobre los agentes policiales de nuestro queridísimo país, República Dominicana. Hemos visto ya muchísimas noticias donde agentes policiales agreden a civiles y viceversa. Entonces, es un tema muy preocupante porque entiendo que se le debe de exigir también a los agentes darle una clasecita de... Ética profesional. Ética profesional para tratar con los civiles. Porque, ok, que un civil venga y se te suba y que te... Sabes, pero no hay que llegar a los golpes. A mí me preocupa mucho más porque en el fin de semana incluso vimos varios casos. Hubo un caso en Santo Domingo Este donde un AMET tuvo un altercado que al final no se pudo aclarar con un... Era una persona, era un AMET y un conductor. Del cual terminó en golpes físicos. Pero luego aparecieron casi nueve AMET que estaban alrededor de la acción y no mediaron nada. Simplemente siguieron con la acción. Y a mí estas acciones me preocupan mucho porque estamos en víspera de una reforma constitucional donde a la policía y a los agentes y a la milicia se les va a subir esa autoridad. Y van a tener más autoridad, van a tener más poder. Será peor. Sin embargo... No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, pero sin embargo lo que uno puede llegar a deducir es esto. Con una mayor autoridad, con un mayor poder ellos pueden controlar más. El tema es que sin ética profesional y teniendo una policía que entienden que con el poder pueden hacer y cometer ese tipo de actos y pueden doblegar a quien sea simplemente por ellos tener el poder no podríamos llegar a nada. Viviéramos una sociedad totalmente cohibida. Y eso es lo que a mí como ciudadano me da miedo. Saber que si a mí me revisa un policía que me pare en la calle un policía él puede hacer lo que él entienda conmigo siempre y cuando él tenga el respaldo de la ley. Sería bueno también preguntarse qué ha pasado con la joyería que fue asaltada por agentes presupuestos agentes que si se disfrazaron oye, ¿con qué? de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Tú sabes que hay una tienda? ¿Tú sabes que hay una importante institución que está haciendo un buen trabajo y esto viene a querer desacreditar un trabajo que no lo pueden desacreditar porque ellos no son agentes? Pero tú sabes, aquí hay una tienda donde venden esos artículos policiales que deberían de eliminarla. Porque me imagino que ahí es que ellos consiguen... No, es bien regularla porque... No, eliminar eso porque han habido muchos casos como el caso del popular. A veces es mejor tener un buen manejo o simplemente no tenerlo. Claro. Pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro podcast así que nos vemos en otra edición mañana mismo. Bye, chicos.